5 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas en un accidente de autobuses en el suroeste de Rusia, en la región de Boronés, cerca de Novamaya, Uzmana, unos 450 kilómetros al sur de Moscú. La coalición ocurrió cuando un autobús se detuvo por un problema técnico y otro golpeó por detrás. Inundaciones épicas días después que el huracán Florence azotara Carolina del Norte. Muchos residentes todavía están siendo rescatados y trasladados en avión a un lugar seguro. La cifra de muertos por la tormenta ha aumentado a por lo menos 34 en tres estados, con 26 muertes en Carolina del Norte. El sospechoso de matar a un golfista universitario estrella de España compareció ante el tribunal y se le ordenó mantener una fianza de 5 millones de dólares. Colin Daniel Richards, de 22 años, apareció brevemente el martes en Nevada, Iowa. El cuerpo de Celia Barkin, Arosa Mena, de 22 años, fue encontrado el lunes en un estanque en un campo de golf en la vecina Ames, Iowa, dijo la policía. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.